Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que todo vaya genial, que todo vaya fenomenal. Aquí estamos en un nuevo vídeo y muchos de vosotros me habéis preguntado, me habéis consultado cómo empezar en el mundo nórdico, concretamente en la mitología. Y no es fácil, no es nada sencilla porque los nombres son enrevesados, las hazañas de los héroes no son nada fáciles, no son nada sencillas y a veces necesitamos recurrir a lo fácil, ¿no? Y claro, recomendar las sagas y las sedas desde el primer momento pues es una auténtica locura, es una auténtica barbaridad. Es por ese motivo por el que yo siempre, cuando alguien me pregunta, siempre le aconsejo, le recomiendo leer a Neil Gaiman, los mitos nórdicos. No son las historias contadas como en las sedas, sí que es la base de la eda mayor y la eda menor, lo que pasa que Neil se adapta a un lenguaje más informal, más cómodo, más relajado, más distendido. Y evidentemente se toman muchas licencias para que lo entendamos mejor. No meternos de lleno porque cuando hayamos leído a Neil y podemos meternos a curiosear la eda mayor y la eda menor para decir voy a profundizar un poquito más en los personajes que además recomiendo estas dos ediciones de Alianza Editorial tanto la eda mayor como la eda menor porque tienen muchísimas notas a pie de página que te hacen más sencilla la lectura, menos complicada. Por ejemplo, Miraguano tiene una recopilación de textos de las sedas pero para mí no tiene esa comodidad de Alianza Editorial. Para el tema de las sagas, evidentemente Miraguano porque es la editorial que más cariño y con más pasión las ha recopilado y tiene unas ediciones brutales, muy bestias. Pero bueno, para empezar con él, ¿qué diréis? Pero este señor tiene idea, pues sí, el hombre es un gran seguidor un gran amante del mundo nórdico porque además en su introducción en su... bueno, pues es breve pero bastante conciso habla de cómo empezó por sentir ese amor hacia el mundo nórdico hacia Thor, hacia Loki, hacia Freya. Pues está en este libro, que lamentablemente no está en español está en inglés, de este autor Roger Lenselin Green que era un escritor para niños, literatura para jóvenes y adaptó los mitos nórdicos, los griegos, la historia de los egiptos también la historia de Robin Hood, la escribió para niños. Y parece ser que Neil, cuando era pequeño, iba a la biblioteca lo cogía e incluso lo llegó a desgastar, ¿no? Como hizo también con el diccionario de mitología nórdica de Rudolf Simek. Este libro tampoco está en español, yo lo consulto habitualmente porque te sale el nombre y bueno, pues la descripción de cada ser y dónde lo puedes encontrar en las edas, en las sagas y demás. Este libro es muy completo, lamentablemente no tiene su versión en español está todo en inglés y también Neil dijo que este lo tenía... era su libro de cabecilla, de mesilla de noche y lo tenía reventado por el uso. Así que Neil Gaiman, para empezar, sabiendo que es novela sabiendo que se va a tomar muchas licencias que para escribir este libro tomó como base ese cariño y ese interés que sentía hacia los dioses a través de estos cuentos y finalmente para consultar ya a Simek. Y vosotros, pues si leéis a Neil Gaiman y decís pues mira, ya me está quedando claro quién es Loki ahora me está quedando claro quién es Raunir me está quedando claro quiénes son Sindri y Brock pues ya podéis ir a meter una pequeña pasada pero todavía no es del todo completa para la edad mayor y la edad menor porque también hay otros libros de consulta que si queréis una parte 2, yo encantadísima yo es para no abrumar pues espero que os haya gustado esta pequeña recomendación y de por qué se debe empezar leyendo una novela para entrar en el mundo nórdico de los mitos nórdicos, de las edas concretamente y bueno, espero que os haya gustado si así ha sido live, si no os ha gustado pues no pasa nada y si es la primera vez que entréis en el canal y no os disgusta no dudéis en suscribiros ¡Hasta luego!